Hola niña como estas, dime como la has pasado No te dejo de pensar, en mi sueño tu has estado Mira mi corazón, que está partido en dos Ya no creí en milagros, solo llora de dolor Mira mi corazón, que está partido en dos Ya no creí en milagros, solo llora de dolor No recuerdo los momentos que yo viví contigo Un besito y una carta que se fue conmigo Hace mucho tiempo que no dejo de pensar Si algún día niña, yo me vuelvo a enamorar Cuando mi corazón llora, él ya no ve ni razona Y ya no encuentro palabras, no como expresarte lo que sentí ahora Como quisiera, poder detener el tiempo para decirte niña todo lo que llevo adentro Yeah, yeah, muy adentro Mira mi corazón, que está partido en dos Ya no creí en milagros, solo llora de dolor Mira mi corazón, que está partido en dos Ya no creí en milagros, solo llora de dolor Cuando mi corazón llora, él ya no ve ni razona Y ya no encuentra palabras, no como expresarte lo que sentí ahora Pero no sabe lo que tiene mami hasta que lo pierde Y no lo pude comprender Yo no lo pude comprender, mujer Y ahora que no te tengo a mi lado Me siento triste y abandonado No sé qué hacer Hola niña, cómo estás Dime cómo lo has pasado No te dejo de pensar Y en mi sueño tú has estado Mira mi corazón, que está partido en dos Ya no creí en milagros, solo llora de dolor Mira mi corazón, que está partido en dos Ya no creí en milagros, ya no creí en milagros Solo llora de dolor Painero, el sentimiento musical The only, eh, quien más J.S. Cal, el señor piano Yeah, yeah Ca, ya no creí en milagros Newquality.com 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 Newquality.com